... Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detienen a una persona por portar sustancias prohibidas. En un domicilio abandonado ubicado en la colonia Azteca se encontraba un vendedor y compradores de sustancias prohibidas, por lo cual elementos policíacos al llegar al lugar visualizaron a dos personas las cuales se dieron a la fuga iniciando una persecución pía tierra donde lograron asegurar a Fernando Negreta Martínez que ve usted en su pantalla de 33 años de edad mismo que al hacer una revisión precautoria se le encontró 11 envoltorios de heroína por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.